Luna Creciente, el canal de la familia. Si estás pensando en adelgazar, debes saber que existen otros métodos útiles además de seguir una dieta o hacer ejercicio. Puedes perder peso con tan solo empezar a tomar bebidas caseras que son totalmente naturales y que además puedes preparar con mucha facilidad. Por eso no te vayas, porque hoy te enseñaré 8 bebidas caseras con las que podrás bajar de peso. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Agua tibia con limón. El agua con limón es una excelente herramienta para ayudarte a adelgazar, siendo también una bebida deliciosa con fibra y pocas calorías. Prepara un vaso de agua de limón colocando el jugo recién exprimido de medio limón o de un limón en un vaso de agua tibia. Mézclalo sin colocarle azúcar ni otros añadidos y tómalo todas las mañanas en ayuna. Número 2. Agua con chía. El agua con chía es una bebida refrescante que te ayudará a adelgazar. Además, contiene fibra, hierro y es muy hidratante. Prepara un vaso de agua con chía mezclando una o dos cucharadas de estas semillas en un vaso de agua y deja reposar por 30 minutos antes de beberla. Así disfrutarás de todas sus propiedades y de una bebida agradable que puedes tomar todos los días en cualquier momento. Número 3. Agua de avena. El agua de avena es una bebida que funciona para bajar de peso, es digestiva, saciante, contiene fibra y es muy fácil de hacer. Busca una jarra con tapa que tenga una capacidad de un litro. Llénala de agua, vierte una taza de avena en hojuelas y mézclala. Guarda y deja reposar en la nevera durante toda la noche para poder tomar esta bebida durante todo el día. Antes de servirte, mezcla bien el contenido de la jarra cada vez que vayas a hacerlo. Número 4. Agua de alcachofas. El agua de alcachofas contribuye a eliminar las toxinas y grasa de tu cuerpo, ayudándote a bajar de peso. Además de otros beneficios, lava dos alcachofas y corta el extremo de sus tallos. Luego, córtalas en dos mitades, agrégalas en un litro y medio de agua y hierve hasta que las alcachofas se ablanden. El agua obtenida de la cocción es la que podrás tomar. Guárdala en tu nevera para enfriarla y bebe un vaso en ayunas y el resto a lo largo del día. Número 5. Agua de pepino. El agua de pepino es desintoxicante y puede ayudarte a controlar el peso. Para preparar un litro de agua de pepino, toma una jarra con tapa que tenga capacidad para un litro de agua. Llénala y corta un pepino previamente lavado en rodajas para añadirlas dentro de la jarra. Guarda esta bebida en la nevera para mantenerla fría y disfruta de un buen y refrescante vaso de agua de pepino en cualquier momento del día. Número 6. Agua de jengibre. El agua de jengibre se lleva poco a poco la grasa acumulada en el cuerpo de forma efectiva y natural. Para prepararla, toma una raíz de jengibre, quita su piel raspándola suavemente con una cuchara o un pelapapas y corta en pequeñas rodajas. Dentro de un vaso de agua tibia, añade dos a tres rodajas de jengibre y deja reposar por al menos 15 minutos. Luego podrás beberlo. Se recomienda tomar un vaso en ayunas y otras dos veces a lo largo del día. Si deseas suavizar su sabor, agrega una cucharada de miel y una pizca de canela. Número 7. Agua de coco. El agua de coco te hidrata, te ayuda a bajar de peso y además mantiene tu piel fresca. Esta bebida es tan sencilla de preparar como abrir un coco y beber su agua. Corta la parte superior del coco con mucha precaución y vierte su líquido en un vaso para tomarlo o bébelo dentro del mismo coco con un sorbete. Se puede tomar todos los días en ayuna, ayudando así a acelerar tu metabolismo. Número 8. Infusiones y batidos. Esta opción debe formar parte de tu día a día en cualquier momento. Son aquellas bebidas saludables como las infusiones, tés naturales y los batidos de frutas o verduras. Todas estas bebidas son grandiosas alternativas que pueden ayudarte a bajar de peso si empiezas a cambiarlas por cualquier otra bebida como los refrescos y bebidas azucaradas. No olvides consultar con tu médico o nutricionista de confianza antes de seguir cualquiera de estas recomendaciones. Gracias. Gracias.